Muy buenas noches querida congregación, vamos a tener un tiempo de orar por los diezmos y las ofrendas. Quería leerles un versículo primero, este versículo es de Autoronomio 8 18 y dice pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres como en ese día. Si nosotros nos damos cuenta dice que es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham y con los patriarcas. Si nosotros podemos examinar y ver la vida de ellos vemos que fueron prósperos en tiempos de dificultad, en tiempos buenos, en todo tiempo el Señor proveyó de una manera abundante y ese es el corazón de Dios para sus hijos, proveer de una manera abundante. Si nosotros creemos que Dios es un Dios de pacto y tenemos presente el pacto bajo el cual nosotros caminamos, nosotros podemos experimentar esta misma prosperidad que ellos experimentaron en estos tiempos antiguos. Este es el tiempo de creer al Señor con todo tu corazón. Vamos a preparar nuestra semilla creyendo que nos hay. Ahí donde tú estás puedes hacer tus depósitos, puedes traer al templo, pero es tan importante que separes creyendo que nos hay y que caminas con pacto y que Dios no es un hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor Jesús te damos tantas gracias Señor porque somos hijos de pacto Señor y sabemos Señor que tú has prometido Señor que nos das esta habilidad para hacer las riquezas en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy Señor sembramos con todo nuestro corazón creyendo que nos hay. Gracias oh precioso Dios porque tú prosperas toda la obra de nuestras manos. Oramos Señor por todos aquellos que están sin trabajo, por aquellos que están con necesidades, por aquellos que están creyendo por un milagro Señor. Hoy creemos que es el día Señor que mientras nosotros sembramos con todo nuestro corazón tú provees de una manera abundante y sobrenatural porque tú das pan al que come y semilla al que siembra. Gracias Señor por ser un Padre fiel, un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas y nuestro corazón en ti está confiado. Gracias Señor porque tú nos das esta habilidad para hacer las riquezas. Tú traes estos pensamientos, tú traes Señor estas habilidades Señor y tú prosperas todo lo que nuestras manos tocan Señor. Te damos gracias y creemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre. Gracias. Que Dios te multiplique sobreabundantemente. El hogar, un lugar de amor. Antes de empezar esta enseñanza les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor Jesús te damos tantas gracias porque en tu mente y en tu corazón siempre estuvo la familia. Señor oramos Señor que tú hables Señor a cada uno y de manera personal en cada situación por la que esté atravesando. Oramos oh precioso Dios que tu palabra sea de luz, que sea de entendimiento, que sea de revelación de una manera personal Padre. Hoy bendecimos a todas las familias que se han conectado esta noche Señor. Las bendecimos con toda bendición de lo alto y oramos que tú eres un Dios de sanidad, un Dios de paz, un Dios de prosperidad, un Dios de restauración. Gracias precioso Dios porque tú Señor amas las familias porque aún escrito está que tú eres el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Tú eres nuestro Dios en este tiempo y tú amas nuestras familias. Hoy Señor bendecimos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche empezamos con un versículo que está en Proverbios 24 versículos 3 y 4. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Qué importante aquí vemos dice que con sabiduría se edifica una casa. Al hablar de la familia, al hablar del hogar, tenemos que saber que siempre el hogar y la familia estuvo en el corazón de Dios. De hecho el hogar es el lugar donde se forma el corazón de los individuos que interactúan en este lugar. Es la primera institución creada por Dios. La primera institución que cita en la Biblia es la familia. El Señor estableció un orden divino en el primer hogar que fue el jardín del Edén. Él dio instrucciones específicas al jefe de hogar que era Adán y a la ama de casa que era Eva. Les dio a saber su expectativa de que fueran obedientes, que tuvieran fruto, que se multiplicaran, que gobernaran en esta tierra. Él les estableció un ambiente increíble. Si nosotros nos ponemos a meditar cómo era el jardín del Edén, podemos ver que Dios estableció un ambiente hermoso, más allá de lo que nos podamos imaginar ahora. Era el paraíso donde todo era perfecto, donde no faltaba, donde no había falencias, todo era suplido, todo estaba dado. Pero ellos tenían que cumplir con el mandato que Dios les había dado. Tenían que ser obedientes, llevar mucho fruto y multiplicarse. Nosotros vemos que Dios estableció el orden de la familia aún antes de la ley entregada a Moisés y aún antes de enviar a su hijo a la cruz. Al crear un lugar en el que Adán y Eva pudieran vivir con abundancia, el hogar sería el lugar donde los corazones humanos deberían ser formados. Si nosotros nos ponemos a meditar en esto, debemos darnos cuenta que el corazón de Dios está con la familia. Los hijos, la familia tiene que ser formada, tiene que ser entrenada en este ambiente de paz, este ambiente de amor, este ambiente bajo la soberanía del Espíritu Santo. Nosotros nos damos cuenta que no son las escuelas, no son las universidades, no son las amistades las que deben formar a los hijos. Es la familia, es el corazón de Dios que debe estar establecido ahí. La manera en que un corazón se va formando determina el desarrollo de una persona y si esta persona triunfará o fallará más adelante. Si nosotros nos damos cuenta, Dios estableció cosas con Adán y Dios estableció cosas con Eva porque sabía que ellos iban a tener una descendencia y el anhelo de Dios era que esta descendencia sea santa y que sea una descendencia para Dios. Desde cantar de los cantares hasta el libro de Apocalipsis, a la iglesia se le conoce como la novia de Cristo. Esta expresión simboliza la importancia de la familia en el corazón de Dios. El hecho de que Dios escogiera la relación matrimonial para darnos la imagen de nuestra relación con Él, obviamente significa que el Señor ennoblece la relación de un marido y de una mujer y le da gran valor. Ustedes se pueden imaginar, siempre Dios nos habla de la novia de Cristo. La novia de Cristo es la iglesia y habla de estas bodas del Cordero. Si Dios asemeja de esta manera nuestra relación con Él y Dios de esta manera le da dignidad y le da nobleza a la familia comparando una familia como nuestra relación con Cristo, podemos comprender la alta estima y el alto valor que tiene la familia en el corazón de Dios. A través de las escrituras podemos ver que Dios le ha conferido esta dignidad y esta santidad para que el hombre y la mujer hagan su vida juntos y formen lo que ahora nosotros conocemos como el hogar. Dignidad y santidad en el hogar. ¿Qué es dignidad? Vamos a ver el significado de dignidad. Dignidad en el hogar significa que los que ahí viven pueden ver y sentir su valor. El valor viene en el hogar. A veces queremos que nuestros hijos o nuestra familia tenga este valor por lo que el mundo determina. Pero no debe ser así. Este valor y esta dignidad empieza en el hogar. Es la condición o postura de ser valorado, de ser honrado y de ser estimado. Cuando nosotros pensamos en esta imagen de hogar es porque vemos ahí el corazón de Dios. Porque si Dios le dio una alta estima y una alta dignidad lo mismo tiene que estar reflejado en el hogar. Tenemos que nosotros mostrar este valor, esta dignidad, este respeto a los seres que forman parte de este lugar llamado hogar. Un hogar que tiene dignidad despliega el orden y creatividad y combina esto con las características gloriosas de amor, paz, honestidad y lealtad. Donde nosotros establecemos estos valores es en el hogar donde establecemos estos valores. No nos da las calificaciones en una escuela, no nos da una posición en los trabajos afuera, no nos da el dinero que logremos ganar. Esto tiene que ser establecido en el hogar porque es en el hogar donde reflejamos el corazón de Dios. Ahora vemos una juventud que está perdida. Vemos a hogares que no tienen un norte y el tema es porque se ha perdido los valores del corazón de Dios y han ido tras los valores del mundo. Han puesto precio a sus valores y se han vendido por un precio barato. Por eso los jóvenes se entregan a licor, se entregan a las drogas, se entregan a relaciones ilícitas porque no encuentran este valor y dignidad en sus hogares. La santidad del hogar. En el hogar hablamos de pureza de corazón y propósito, su integridad en todos los aspectos. El hogar es donde aprendemos a tener devoción a Dios y una disposición para rendirnos. Nosotros pensamos que al traerles a nuestros hijos a la iglesia o es que queremos que nuestro esposo venga, que nuestra esposa venga fielmente, que nuestros padres lleguen, nuestros hermanos, nuestros tíos y toda nuestra familia está bien. Pero tenemos que entender que el ejemplo lo marcamos en la casa. Donde aprendemos y donde enseñamos a relacionarnos con el Señor es en la casa. Donde adquirimos propósito es en la casa porque ahí es donde les enseñamos a tener una relación con el Señor y encontrar este propósito divino. Es tan clave saber que el hogar es un santuario en el cual el alma de todos los que forman parte debe ser fortalecida, renovada, restablecida y restaurada. Donde se llena el alma de los seres del hogar es en este lugar que nosotros formamos. Es ahí donde sanamos, donde restauramos, donde nosotros oramos por los seres que forman parte de nuestra casa. Muchas veces queremos que ellos reciban todo esto afuera, pero los primeros llamados a establecer la dignidad y el valor de Dios en nuestras casas somos nosotros. Ya sea padre, ya sea madre, como quiera que esté conformado este hogar. Puede ser una madre soltera y su hijo o su hija. Puede ser un papá y una mamá. O puede ser alguien que vive solo pero mantiene esta relación con el Señor. Y en esta relación encontramos propósito, encontramos valor, encontramos alta estima. El hogar debería ser nuestro tesoro más preciado. Si tú piensas y meditas ahora, ¿con cuánta alegría quieres llegar a tu hogar? Esto es bien importante porque ahí determinamos con cuánto necesitamos llenar de Dios. Si sentimos ese vacío es porque tal vez la presencia de Dios no está en ese lugar. Pero si sentimos que en la casa llegamos y hay paz, hay amor, hay este alto, alto, alto aprecio por las personas que están ahí, realmente queremos volver a ese lugar. El corazón de cada ser humano está diseñado para el amor y la paz. Cuando Dios creó el corazón humano lo diseñó para que floreciera en un ambiente de amor y de paz. Estas son necesidades básicas emocionales que todos aspiramos a satisfacer y cuando no se haya esto en casa puede empezar una búsqueda que puede llevarnos a un lugar oscuro. La palabra de Dios dice busca la paz y síguela. Y la palabra de Dios también dice que por encima de todas las cosas está el amor. Por lo tanto nosotros debemos proveer este ambiente de amor y de paz en la casa. Nada puede quitarnos la paz, nada debería quitarnos el amor que está dentro de la casa. Cuando el Señor creó a la humanidad la hizo a su propia imagen. La palabra de Dios dice que los hizo hombre y mujer. Siempre debemos ir al principio. Escrito está en Génesis 1 27 y 28 en la NTV. Dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Veamos qué hermoso. Dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios. Y las palabras de Dios para ellos fue sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esto es nuestro nuestra consigna. Esto es lo que Dios nos manda a nosotros ahora. De esta manera tiene que establecerse un hogar en esta tierra. Iglesias fuertes están formadas por familias fuertes. Sociedades fuertes están formadas por familias fuertes. Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita una transformación. Pero dónde se genera esa transformación en los hogares. Dónde empieza la integridad en los hogares. El hogar ha dejado de ser ese centro de actividad familiar en nuestro mundo actual. Les voy a leer un versículo. El Salmo 101 2b y 3. Dice en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían y no se aferran a mí. Miren cuán importante esto. Dice en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Cuán importante saber la actividad familiar que debe estar dentro del hogar. No son las guarderías. No son las canchas de fútbol. No son los lugares externos. No son los restaurantes de comidas rápidas. Nada de esto. Pero hoy vemos que esto ha reemplazado el hogar. Aunque hay muchas cosas que son importantes y buenas. Ninguna puede reemplazar el ambiente de un lugar sano. Pregúntales a tus hijos dónde quieren estar. Si quieren estar afuera. Prefieren estar afuera o prefieren estar en la casa. Hay cosas que no son reemplazables y hay un ambiente que sólo el hogar puede proveer. Aquello en lo que nos convertimos como personas es un reflejo de dónde y cómo pasamos la mayoría de nuestro tiempo. La paz, el amor y la conexión con los miembros de la familia debe tener prioridad a la hora de elegir dónde pasar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si el hogar es una fuente de amor y de paz es el lugar donde los hijos deben preferir estar. Es el lugar de seguridad. Es el lugar de restauración. Es el lugar donde hay provisión. Por eso nosotros tenemos que saber qué proveemos y tenemos que estar conscientes de qué ambiente nos rodeamos. De qué ambiente nos dejamos hoy influenciar. No son las personas del mundo las que deben influenciarnos. Es el modelo de Cristo el que debe influenciarnos. Es la iglesia el que debe ser este entorno, esta familia de amor por la cual debemos dejarnos rodear. Personas con integridad, personas con valores, con principios. Estas son las personas que deben modelar nuestra casa. ¿Cómo convertir una casa en un hogar? Todos tenemos una casa pero realmente es de esta casa un hogar. El hogar no es una actividad. Tampoco se trata de una estructura física donde vive la familia. Su propósito es el proveer el ambiente que conduzca al desarrollo de las relaciones personales entre los miembros de la familia. Vemos que ahora la tecnología ha reemplazado el desarrollo de estas relaciones personales. Muchas veces vamos a lugares públicos, restaurantes o ciertos lugares y vemos que las familias ya no comparten, ya no conversan, sino que todos están conectados al celular. Están conectados al celular y desconectados en su corazón. Nosotros tenemos que volver a conectar. Los esposos conectar los corazones. Los esposos conectar los corazones con los hijos. Conectar con nuestros familiares, con padres, con hermanos. Cuán importante es generar una conexión en el corazón. Todas nuestras relaciones deben reflejar el amor de Dios. Siempre Dios nos habla de conexión pero de una conexión profunda donde podemos conversar cara a cara y mirarle al Señor. Donde podemos ser transformados de gloria en gloria y esto mismo es lo que debe suceder en los hogares. Donde podamos ser esta influencia. Tal vez hijos que conocen al Señor y padres que no. Ustedes deben ser esta influencia para mostrar el amor de Dios. Donde puedan conversar con sus seres queridos cara a cara. Donde haya una conexión en el corazón. Es tan importante, imperioso mejorar las condiciones presentes de la sociedad y en nuestros corazones. Una casa se convierte en un hogar cuando las personas pasan tiempo conviviendo juntas ahí. Yo me acuerdo algo que siempre nuestros papás nos decían es, la casa no es un hotel. Este es un lugar donde permanecemos, donde convivimos, donde contamos nuestras victorias, donde contamos nuestras derrotas, donde abrimos el corazón, donde somos abrazados. No es un lugar solamente donde llegamos a dormir o a comer. Es un lugar donde generamos una convivencia. Las peleas, el enfado, el caos, la separación afecta la dignidad y la santidad del lugar porque afectan las buenas relaciones. El ambiente del lugar en el cual vive una familia determina el destino de sus miembros. Cuando tu familia vive en una atmósfera de paz y de amor, las cuales producen gozo, entonces estás haciendo del lugar donde vives un lugar de dignidad y santidad, dándoles así valor y plenitud a los que ahí viven. Tenemos que echar fuera de nuestras casas las divisiones, las contiendas, los celos, los pleitos, porque esto no va a honrar al Señor y va a dañar el ambiente de nuestra casa. No va a ser un lugar donde los miembros quieran estar. Las relaciones requieren pasar tiempo juntos. Yo les animo esta noche a que hagan una lista de valores bíblicos importantes para construir y modelar tu casa. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué valores quieres que estén ahí? La adoración al Señor, la adoración a un Dios vivo, que de verdad en tu casa haya honestidad, transparencia, servicio. Extiende una lista de valores, ora por ellos y trabaja por ellos. Cuando examines tu lista y tu calendario de actividades, podrás ver una revelación de cuál es la importancia que tienen las personas en tu vida. La manera en que escoges utilizar tu tiempo no miente respecto a cuáles son tus valores. Acuérdate que cuando pasen tiempo en casa juntos, los miembros de la familia deben convivir. Esta convivencia puede consistir en conversar, en hacer algo entretenido o en trabajar juntos. Puede ser tiempo que se cuenten las cosas buenas que han pasado o puede ser un tiempo para hablar de momentos o situaciones difíciles. El compartir risas y el compartir y lágrimas, así como las palabras de consuelo y de ánimo. Esto une fuertemente a una familia. Ten cuidado de no reemplazar una conversación con mensajes de texto. Hoy en día se usa mucho, mucho esto para comunicarnos, pero en esta comunicación podemos perder, podemos perder las emociones, podemos perder profundidad, podemos malinterpretar porque no siempre, no siempre comunica lo que queremos transmitir y se puede volver algo muy frío. Es tiempo de generar conexiones cara a cara y escucharnos con el corazón. Para poder lograr esto vamos a tener que apartar un tiempo y separar un tiempo de intimidad como familia. Enfócate en reconstruir. Lo que está de moda nunca debería dictar lo que haces o no haces en tu hogar. Bajo la ley de Dios tenemos un mandamiento más alto. El motivo de nuestras vidas a veces están llenos de confusiones y ansiedades porque hemos perdido esta comunión con Dios. Hemos perdido como familias este propósito en el Señor. Además de eso los medios sociales no nos van a decir cuáles son los valores bajo los cuales vamos a vivir. Es el Señor quien nos va a mostrar el camino a seguir porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sólo en Él encontramos propósito y sólo en Él encontramos un sentido real de vida. Cuando las mujeres le den la bienvenida a su tarea de ser guardianes de su casa la sociedad entera mejorará. Recuerden mujeres, nosotras estamos llamadas a ser fortalecidas en el Señor, a ser estas mujeres que fortalecen la familia. Y seguro que si ponemos el corazón Dios hará cosas nuevas y Dios transformará. Nuestros hogares se convertirán en un lugar de paz, en lugares hermosos, en lugares donde se ve ese toque de la mujer. Seguramente volveremos a ver a niños nuevamente jugando en los jardines, adolescentes que interactúen y que aprendan a controlarse y conducirse en el hogar y seguro veremos a esposos con propósito guiando estos hogares. Recuerda lo más importante es traer nuevamente la presencia del Espíritu Santo a nuestros hogares. No se desanimen. Tal vez tú dices estoy muy lejos de todo esto. No te desanimes. Esta noche es un tiempo de reconstruir, es un tiempo de animarnos en el Señor, es un tiempo de establecer cosas nuevas. Pablo y Tito iniciaron la iglesia cristiana en una cultura secular y pagana pero ese fue el ambiente en el que el apóstol Pablo instituyó valores bíblicos. Y para terminar quiero compartirles una cita. Salmos 119 10 y 11 dice con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí donde tú estás cerremos los ojos. Señor esta noche te pedimos perdón Señor si no hemos estado haciendo lo correcto en nuestros hogares. Si nuestro enfoque no ha estado en ti, en tus principios y en tu corazón. Hoy queremos volver al principio. Señor hoy queremos establecer tu fundamento en nuestra casa. Que seas tú quien ordene, quien organice, quien establezca. Ayúdanos a modelar tu presencia. Ayúdanos a modelar tus valores. Ayúdanos a modelar tus hogares. Ayúdanos a modelar tus hogares. Ayúdanos a modelar tus hogares. Que esperen con expectativa la segunda venida del Señor. Hoy Señor te pedimos lávanos, límpianos, perdona nuestros pecados, santifícanos. Señor te clamamos Señor que levantes nuestros hogares en ti. Que restaures lo que tenga que ser restaurado. Te damos gracias oh precioso Dios. Y esta noche también quiero hacer una invitación. Tal vez tú dices que hermoso todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Pero yo me siento lejos de esto. Este es el tiempo de reconciliarse con el Señor. Este es el tiempo de entregarnos nuevamente a Él. Este es el tiempo donde el Señor viene. Toca a la puerta de tu corazón y llama. Para que tú le abras la puerta y Él quiere cenar contigo. Te invito esta noche a hacer esta oración. Ahí con tus ojos cerrados y vas a repetir conmigo esta oración. Dile Señor Jesús. Esta noche yo te rindo mi vida. Esta noche yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Esta noche yo te pido perdón Señor por todos mis pecados. Yo te clamo Señor que me laves, que me limpies. Perdóname por todos los malos pensamientos, las malas acciones. Perdóname, lávame, límpiame. Señor reconozco que soy un pecador. Entra en mi corazón. Señor hoy te clamo que seas del Rey y el Señor de mi vida. Entra en mi corazón y gobierna mi vida. Hoy te entrego todo lo que soy y me rindo completamente a ti. Hoy te doy gracias Señor por esto. En el nombre de Jesús. Amén.